Wander volvió al triunfo y es noticia, el bohemio recibió al tanque en el Prado en un partido frente a un rival difícil que venía en alza, le había sacado puntos a Nacional en la fecha anterior y hoy tenía que enfrentarse con el equipo del riverense Machado. El comienzo del primer tiempo marcó la tónica de esa primera parte donde hubo un solo equipo, el bohemio. En la primera se lo pierde Kevin Ramírez, en esta Diego Scotti que llega para definir y encuentra la espalda de Juan Pablo Péndola que salva lo que pudo haber sido la apertura. Más del bohemio, el envío cruzado, Bellini que la baja y el que no puede definir del todo bien es Matías Santos, había quedado de cara el gol pero el 4 se pierde el tanto. Una más para el bohemio en esta colombino, derechazo y cerca del palo, también pudo haber sido la apertura. Cuando el partido parecía que iba a terminar la primera parte en 0 a 0, iba a venir sobre el final de ese primer tiempo la justicia. El gol, el gol del partido, el gol del bohemio, Diego Martínez Scotti, el 19, entrando como un centro delantero, definiendo como un goleador para poner el 1 a 0, para poner la apertura que a la postre sería el gol del triunfo. Una muy buena definición del número 19, que tuvo un muy buen primer tiempo también como su equipo para justiciar lo que se veía en la cancha. Nos metemos en la segunda parte, donde el tanque sale con variantes y en esos primeros 15 minutos se ve lo mejor del equipo fusionado. En esta cayorda define, pero el melense Burián atenaza la pelota. El bohemio igual tenía de las suyas, podía haberlo liquidado. Ahí aparece Díaz, el zaguero, que gana en el área enemiga, pero no puede definir de mejor manera y por eso se queda Shelby con la pelota. Zunino tuvo una chance inmejorable, la para de pecho, la acomoda para la zurda y el tiro se va desviado. Hasta ahí lo mejor del equipo del Tol Antunes, que con las variantes inquietó en el arranque del segundo tiempo, pero no lo pudo empatar. En esta piden penal los hombres del tanque, vamos a ver la jugada, viene para Cayorda, lo está marcando Emiliano Díaz. Cuando la pelota pica, ya está en el área y ahí piden mano del hombre de Wander. Lo cierto es que el árbitro del partido, Fernando Falce, estaba tapado por varios jugadores y no lo pudo ver. En esta el cangrejo Cabrera, muy buena definición del once, mejor la atajada de Shelby y el número 12 evita lo que pudo haber sido el segundo gol bohemio. Seguía acechando en el final del partido el equipo de Wander, ahora Rey Mundes, que había aparecido como una de las variantes de Machado en la segunda parte, define así contra el palo del golero y otra vez Shelby que se luce. Tiro libre y es la última, Maxi Olivera el capitán, zurdazo acariciando la pelota y esta se va besando el palo del golero del tanque Sisley. Final del partido que marca una nueva victoria de Wander que vuelve al triunfo sobre el tanque 1 a 0. Terminamos sufriendo un partido que creo que lo manejamos bien, fuimos muy superiores en el primer tiempo, el segundo tiempo el tanque es un equipo muy difícil, muy bien dirigido y que ejecuta muy bien las indicaciones tácticas de su entrenador. Entonces es un equipo que duele, que tiene una vocación ofensiva grande, entonces termina generando siempre peligro en cualquier pelota, en cualquier rebote. Por lo tanto creo que la falta de efectividad nuestra nos llevó a terminar sufriendo el partido.